¿Cuál es el papel de Simón Bolívar? Toma dos. Él es un filósofo. Él es historiador de acá. Listo. Pues Simón Bolívar nos puede traer la libertad. Bueno, Simón Bolívar nos puede traer la libertad. Fue una persona, fue la persona que trae pues de manejar esas estrategias militares para este periodo. ¿Cuál es el papel de Simón Bolívar? El papel de... El punto de... El punto de vista, el punto de vista, como la materia de los hombres que se llaman los armados. ¿Y qué le lucharon verdaderamente para obtener nuestra libertad? Las personas encargadas que luchamos en nuestra libertad por ejemplo los indígenas, los negros y los mestizos. ¿Y qué ha pasado verdaderamente con nuestra libertad? Bueno, lo que pasa con eso es que lo hemos discriminado mucho a parte de Cino-Liberante. Como dice la constitución de 1915 no lo terminó. Sobre la cosa de la libertad de México, tiene un preocupado Colombia porque eso no se ha cumplido. ¿Y nuestra independencia es la...? Pues en mi punto yo diría que no. ¿Por qué? Porque... hace falta, por ejemplo, independiarnos... aunque nos independizamos de la corona española, falta independiarnos de los Estados Unidos. Por ejemplo, tiene ejército, tiene barcos, tiene mucho... un tanto de�� translated por aquí, un tanto de有人, un tanto de de every un tanto de algo que se va a perder un tanto de traumación. tengo que tener administrado Gracias.